¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo mi no-TBR de antologías de relatos para este 2024. En total, 12 antologías para leer una al mes. ¿Es mi propósito? Sí. ¿Lo cumpliré? No todo claro, ¿vale? Porque hay dos antologías que son bastante, bastante tochas, ¿vale? Entonces, bueno, con poder leer alguno de los relatos de la antología, yo creo que ya me doy por satisfecha. No son todas las antologías que tengo pendientes, ¿vale? Tengo más, pero estas son las que más ansias tengo por leer. Este mes que ya está acabando, estoy leyendo Su cuerpo ha florecido de Catherine Harland, de la editorial Horror Vacui que me mandaron. De momento, solo he leído dos relatos. Mi intención es, pues, plantearme de alguna manera una forma de lectura en la que pueda leer a la vez un libro y una antología de relatos. Eso sí que lo suelo hacer, porque ya sabéis que yo leo de libro en libro, no puedo leer más de un libro a la vez porque no me concentro. Entonces, pues, mi idea es intercalar libro, antología y cómics, que será el último vídeo de esta colección de Noto BR. Y bueno, pues, he empezado el mes con esta antología, pero como veis se está acabando el mes y no voy muy bien. Tengo que meter caña un poco a la antología, porque mi plan es leer un relato al día por la noche, al día o, bueno, ir leyendo por la noche relato. Pero ahora mismo estoy con una novela que me tiene muy enganchada y cuando me voy a la cama, pues, sigo leyendo la novela. No agarro el libro de antología. A ver si me voy haciendo, ¿vale? Este mes es un poco de prácticas. Sigo con otra antología que tengo muchísimas ganas y es Arquitecturas inquietantes, antología de relatos de casas encantadas de la editorial Eolas Ediciones, ¿vale? Esta antología la descubrí en Gigamesh. De hecho, el día que me la he comprado no ha sido el día que la he descubierto. Se hacía como un año que ya había visto esta antología en la estantería y, o sea, me llamaba, me llamaba. No tiene mi nombre en la portada, pero me llamaba mucho. Y nada, pues es una antología con varios relatos de casas encantadas de varios autores y autoras que yo de esta antología ya he leído un libro. Así que, bueno, no tan malo, oye. Un libro. Un relato. Seguimos. Otro libro muy, muy pendiente que lleva pendiente en mi no TBR otoñal tres años, desde que me lo compré. El país de octubre de Ray Bradbury. Y lleva tres años y este 2023 leí el de otras crónicas marcianas de Bradbury y no leí este. Pues ya sabéis, la vida. Pues este es mi deseo de leer esta antología de Bradbury. Que si me pone otro libro del autor o otra antología por delante, pues a lo mejor me lo leo, no lo sé. Pero mi intención es leer esta antología. La siguiente que os voy a enseñar, quiero leerla con Nikki, así que tengo que hablar con ella. Recordatorio, Laura habla con ella y queda un mes para leer esta antología. Y es La casa de Ícelo de Isabel del Río, porque lo compramos juntas en Digamés y pues ya he leído Madre de la Autora y tengo muchas ganas de leer esta antología. Además, esto se lee en un suspiro. Sigo con una antología de otra autora que ya he leído algún relato suyo de otra editorial y tengo otra antología pendiente. Os hablo de Masa Madre y otros relatos de Ángela Schleiter de Dilatando Mentes. El otro que leí fue de Conjuros y otras penas de la editorial Dormevela que me encantó y esta pues la tengo muy muy pendiente. Las cuatro siguientes antologías son Regalitos. Uno de mi mamá, Solsticio Siniestro, cuentos para las noches más largas de la editorial Impedimenta también de varios autores y este pues mi intención es leerlo ya para la época otoñal de 2024. Esta antología me la regaló Xavi y es Retrofuturismos, selección de cuentos escritos por las pioneras de la ciencia ficción del siglo XX a partir del Futuro es Mujer que el año pasado me leí la primera antología que ha entrado dentro de mis mejores lecturas del año así que pues como entenderéis tengo muchísimas ganas de leer esta antología. Sigo con un regalo de Laura de Borde que te quiero borde El niño que comía lana de Cristina Sánchez Andrade. Esta antología recuerdo que lo vi en el blog de algún... No era Buxtagrammer, era blogger, ¿vale? O sea, cuando salió el libro, no sé en qué año salió este libro 2018, 2019, en 2019, porque hace tantos años Bueno, 2019 yo vi esta antología recomendada, no recuerdo a quién en plan me ha gustado muchísimo y yo me la apunté porque me llamó mucho la atención además la portada es de Dara Scully que es una fotógrafa que me encanta y pues me llamó mucho la atención y este me lo regaló Laura cuando estuvimos en el 42 Y este me lo regaló mi amiga Sara por mi cumpleaños que es la biblioteca de los nuevos comienzos de mi chico Oayama de la editorial Planeta Esta antología pues me la tengo guardadita para marzo, ¿vale? Yo creo que no os los he enseñado por mes pero más o menos pondré, voy a hacer un calendario con cada antología para cada mes y así me organizo yo mejor la vida, ¿vale? El siguiente es La otra madre y otros relatos fluffly de Lucy Clifford de la editorial Betrubian Esta lo compré básicamente porque está el relato que inspiró a Neil Gaiman a escribir Coraline así que por ese relato, ya simplemente con leer ese relato yo ya me doy por satisfecha Y acabo con los dos tochos tochísimos, ¿vale? Pero claro, esto es una fantasía pero claro es que son dos tochos Una es una antología que os he visto recomendada en 50.000 sitios Todo el mundo que habla de esta antología la pone por las nubes y yo tengo muchísimas ganas de leer al autor además Os hablo de Enzo de Papel de Ken Liu, ¿vale? Este me lo regaló mi hermano el año pasado por mi cumpleaños Así que tengo el año pasado o el 2022 Uy, estoy ahora dispersa Bueno, me lo regaló por mi cumpleaños Y bueno, esto es un tocho, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, con leer alguno de los relatos yo satisfecha Y por último, la joya de la corona que encontré súper mega mega barato en México Quemar las naves, los cuentos completos de Ángela Carter O sea, ¿me explicáis la maravilla que es esto? Claro, pues son 700 páginas de relatos, ¿vale? Entonces, complicado Pero bueno, pues dentro de esta antología hay diferentes libros, ¿no? Separados, diferentes antologías Entonces, bueno, pues yo que sé, pues decir Oye, pues me leo la primera parte que es obra temprana, ¿no? Y así voy haciendo No sé Me parece preciosa Y hasta aquí las 12 antologías que quiero leer este año Una por mes Dejadme en los comentarios si habéis leído alguna de esta antología ¿Cuál me recomendáis más? Para ponerla más alto en mi lista de pendientes Para ponerla para marzo ya Para febrero Y es que ya no sé si estamos en febrero o en enero todavía Bueno, y también me podéis recomendar vuestras antologías favoritas Para ir apuntando para el año que viene Hasta luego Un abrazo Adiós 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 Adiós